¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Bolita carga, pedaleo redondo! ¡Hagarte, hermano! ¡Tú solo cuatro picos, eh! ¡Cuatro picos de montaña! Le traigo el ponte, el pulsómetro, es lo que estoy haciendo yo. Ponte en Mazda, 30 minutos. ¡30 minutos! ¿Se oye bien? Bueno, y acuérdate de darle al me gusta, compartir. ¡Ahí estamos, seguido! ¡Bolita carga, pedaleo redondo! ¡Ajarte, hermano! Acuérdate de dar en la publicidad, meter... ¡Laura, madre! ¡Hola, amiga! ¿Desde dónde entrenas, Laura? ¡Aquí estamos! ¡Bolita carga, pedaleo redondo! ¡Ajarte, hermano! ¡Desde dónde entrenas hoy, eh! ¡Póngelo en un... ¡Más que ilusión, menos! ¡Más que ilusión, menos! ¡Más que ilusión, menos! ¡La primera, primera, primera! ¡Bolita carga, pedaleo redondo, agarre, hermano! ¡Cuatro montañas! ¡Cuatro picos de montaña, eh! ¡Muy feliz! ¡A darlo todo! ¡Celi, amiga! ¡Bien! ¡Buenas tardes! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya hay currón en Mercadona! ¡Ya es Navidad! ¡Vamos! Otra, se sube este verano en Londres y ya había... ya había todo preparado el jarros para navidad, eh! ¡Esquipante! El jarros este... ¡Es la leche! ¡Poquita carga, pedaleo redondo, agarre, hermano! Lo he dicho, aprovecha la publica para suscribirte al canal si no lo has hecho y si ya lo has hecho para dejar un comentario que así me alegras la vida ¡Así me alegras el día! ¡Claro que sí! ¡Volita carga, pedaleo redondo! ¡Cuatro montañas, eh! ¡Cuatro picos! ¡Vamos a hacer solo dos! Desde Granada, Feria Rodríguez, grande amiga ¡Qué bonito! Granada y Araca, los chitos, ¿no? ¿O qué? ¡Con mucho dolor! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, pues uniros al directo que vamos allá, eh! Media hora, no te quiero más 30 minutos Y si quieres comprar el mallón nuevo te lo voy a dejar por aquí Por aquí En una tarjeta No, ¿ahí? ¿Ahí? ¡Ahí! 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 ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Calorcito! ¡Rapá el tejedor! ¡Vamos, amigo! ¡Ya estamos de vuelta, eh! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Mañana día 2! ¡Mañana día 2! Así que 12 de septiembre Volvemos al trabajo, ¿eh? Pero no tengas miedo Desde Toledo por allí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es Toledo! ¡Mañana día 2! Estuve hace unos meses En el club de club este Espectacular, ¿eh? Y claro, estuve en Toledo Y estuve al club de club Bueno, pues ¡Vamos allá, equipo! Relájalo Los hombros de cadena enroscada Rodillas al pecho Y desde ahí Calentando motores Calentando piernas No te tiro más, ¿eh? El ritmo de la night El ritmo de la noche Mañana voy de vacaciones ¡Ostras, qué bien! Hay algunos que se van Y otros vuelven ¡Qué suerte! Yo necesito las vacaciones De las vacaciones Necesito vacaciones De vacaciones Sí, sí ¡Madre mía! ¡Vamos al lío! ¡Seguro que te suenan estos signos! ¡Seguro que sí, eh! Desde ahí Pedaleo Redondo 90, 100 RPM Se pierden a tope Bueno, pues Vuelvas de vacaciones O te vayas de vacaciones No te olvides de entrenar Junta conmigo Acuérdate siempre de entrenar Poquita cara Pedaleo Redondo 90, 100 RPM De fit, de grip De pedaleo redondo continuo Me lanzas los hombros Meclistas Junto Coge aire Canta conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Te suena seguro! Calentando motores Calentando piernas De menos a más El otro día Estaba viendo la vuelta ciclista Por ahí Por Asturias Me recuerda a esos picos ¿Eh? Me recuerda Esta clase que te he preparado hoy Asturias Tierra querida Grandes Menudo ciclistas Tenemos allí Sube la carga Sube manitas Agarre manos Atenúa el ritmo Y conmigo enseguida Nos vamos arriba Te lo marco 80, 100 Matos Prepa la pierna Sin transición Sin parar Sin transición ¿Eh? Prepárate Mira Esquita Esto es El ritmo 9 segundos Desde ahí Coge aire 10.4 4 3 2 1 Sube Desplieamos 7 minutos De tiro Es un puerto de montaña De los ruedas Perfecto A un lado Y a un lado Queda la estrella Mueve Mueve más Pese arriba Pese arriba Pese aquí Baja el cuerpo Aguanta Sube Lo mismo Atrás Perfecto Sube Más explosivo Atrás Sube Sube Atrás Eso es Sube Muy bien Atrás Aguanta Sube Interfec Atrás Aprovecha Para dejar un comentario Y ser el primero Atrás Sube Buenas David Amigo Como estás Atrás De vacaciones O volviendo De vacaciones Punto Muévete Vamos Perfecto Al lado Y al otro Soltando piernas 80 100 Vatios Carga media Dale Muévete Eso es Menudas montañitas Te traigo hoy David Menudas montañitas Ay 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 Los puñeteros anuncios Si no le das a saltar Se te queda ahí Se te queda ahí Clavado Para que veáis Que yo hago Las sesiones Con anuncios Igual Debo ser dos Y si no quieres anuncios Suscríbete A Whattraining.com Lo tienes detrás Whattraining.com Muévete Seguro que estás pensando Lo mismo que yo ¿Eh? ¿A que sí? Le ponemos un poquito más De experience Un poquito más De energía Tarda media Tarda media Un poquito más Wow Musicón ¡Qué musicón! Se da ganas de irse de fiesta hoy ¿Eh? Que es el domingo Claro que sí Mañana daré Dale duro amigo Y vamos Estamos ahí En el subidón Primera montaña Primer puerto de montaña De esa vuelta ciclista Ahí estamos dándolo todo Cien vatios Ciento cuarenta vatios Si puedes Carga media alta Medio High level Medio High level Apretando la pierna Contra el pedal Dale Wow Muévete Exacto Y si estás pensando En comprarte El mayor De Trotting Experience Lo puedes hacer ya ¿Eh? Luego os pongo el link En la descripción Ya está disponible Ya está disponible Y hay gente que lo ha comprado ¿Eh? Hay ya varios que lo han comprado Así que Vale la pena Si somos un equipazo de verdad Un equipazo de verdad Muévete Tres minutos La subida Dura Primera subida Primer puerto Desde ahí Vamos Esto ya pica ¿Eh? En 75 No, no En 75 No En 70 RPM 67 67 68 69 70 RPM Wow Qué musicón ¿Eh? Dale Perfecto Perfecto Un lado y otro Sigue Y no te pido más No te pido más Dos minutos Subida lineal Hacia arriba No te pido más Perfecto Wow Yo lo sé tú Te lo voy a poner El puntito que tenemos A medias Tú y yo Vamos Ese puntito El puntito de la verdad ¿Eh? 150 vatios 70 RPM Y te prometo Te lo prometo Que luego viene un llano sentado Así que no tengas miedo De ponerte más fuerte Porque lo vas a hacer ¿Eh? Lo vamos a hacer juntos Juntos Desde ahí Dame un minuto 20 segundos Para las piernas De tus sueños Y de los míos Saca pierna Perfecto Ya no me acordaba ¿Eh? Ya no me acordaba De esto Dale Ciclizas Un minuto Enseguida Nos sentamos Vamos A tope Eso es Últimos segundos Últimos segundos 150 150 vatios 150 vatios Sincroniza el pedaleo ¿Eh? Sincronízate Y lo que no hagas ahora No lo harás nunca El experience es así El trotting es así Vamos Últimos segundos Últimos segundos De seguida Quito la carga Y tú también Los dos Quédate hasta el final Porque lo de hoy Es muy fuerte Es muy fuerte Siéntate Quito la carga Rápido Pego un dragito ¡Wow! Perfecto Pego un dragito Buen trabajo Esa primera montaña Vale Mira Qué locura ¿Eh? Agarre mano Que dale redondo Y punto Ahora sí Quítalo todo Ya lo sentado Recupera Acción activa Vino 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 Que puede activar Ese ritmo ¿Eh? Vamos seguido Fiquista Fiquiste Valentiano Juntos Cierre TRPM Atenua un poquito Atenua un poquito Cierre Fiquista Cierre Cierre perfecto, agarre manos, desde aquí, tira millas, tira millas, 107 RPM, me marca la signo G, me marca la bici, 107, 105, eso es, yo solo te puedo marcar el camino, tú lo pedaleas, yo no, vamos, perfecto, desde ahí, desde ahí, en ese minuto de gloria, en ese minuto de gloria, perfecto, igual lo menos, pero esta hora se acaba, así que, confía en el pie, confía en el pie, nueve minutos, un, dos, vamos, seguimos, desde aquí, su gran ejercicio, sin nada, sube la carga, atenúas el ritmo, cortas el ritmo, que nos vamos de arriba, en la segunda montaña, en el segundo grip, prepara tus piernas, prepara tu mente, y conmigo, es el momento, 12 segundos, 100 vatios, vamos al lío, 4, 3, 2, 1, sube, vaya, vaya, 7 minutos, y ya sabes, ya sabes, ya sabes, vamos, la sesión, la sesión, de esta sesión, te la dejo por aquí, en esa tarjeta, prepara, te caña, tu agarre, agarre, inspirás, y ya sabes, para que puedas, todos, que saltamos, en el bosque, 1, 2, 1, 2, presiona, muévete, ay, 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 con bajar un poquito me sobra, y ya sabes, muy bien, muy bien, 6 minutos, de subida, 5, arriba, agarre de esquinas, de nuevo, vuelve al camino, vamos, 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 vamos Sube, cambia tus manitas, cambia tu agarra y coge el control, toma el control. Muy bien. Si no nos sigues en Instagram, no te destruyes. También estamos en TikTok, pero no le hacemos mucho caso, de verdad. Está grande, sí. Expensión. Piena al core. Perfecto. Mueve. Cambia tus manitas, agarra y espinas. Sube. Muchas veces. Quiero que te concentres conmigo. Agarra de manos. Desde arriba. Sigue la carga a los locos. Sin pensar. Sin pensar. Sube, sube, carga. Siéntate. Sube. 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 Dos y dos. Sube. Sube. Siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, muévete. Estoy aquí contando conmigo, contando minutos, contando kilocalorías, contando montañas. Según la montaña, con máximo esfuerzo, muévete, ahí estamos, bueno, 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 ¿dónde has pasado las vacaciones? Déjame un comentario, ahí estamos, por todo el tránsito de vacaciones en el carro de Serbia, dale, guau, más, tres minutos, peleando equipo. En la línea y en la otra, tenemos que ir a sudar, ¿eh? Hay que marcar todo. Perfecto. Máximo de los máximos. Esto es un himno. Esto es un himno. Sube. ¡Ay! ¡Muy horrible! Se llama la acción, ¿eh? De ese ahí. ¡Qué mato máximo! Próximo encuentro. Dos minutos. Aplicando las piernas. Ya veo el traguito, ¿eh? Ya lo veo. ¡Perfecto! ¡Eso es! Último esfuerzo. ¡Guau! 90 segundos. Es el esfuerzo, el que marca el camino, ¿eh? Recuerda, es el esfuerzo, tu esfuerzo. Y tu marca el camino. Subido. Ahí estamos. Un minuto. ¡Vamos! 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 Último esfuerzo, ¿eh? ¡Ya lo tenemos! 45 segundos. ¡Perfecto! ¡Eso es! Empujando conmigo. ¡Vamos! 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 Y lo tienes. ¡Satisfección! ¡La he mezclado mi lluvia! ¡Pero te la vuelvo a mezclar aquí! ¡Para terminar el swimming! Conmigo, siéndate Quita carga, pega un traguito Buen trabajo ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Bien? Vamos equipo Bueno, 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 bueno Siete minutos, ¿eh? Última subida Y nos vamos ¿La hacemos o qué? Sí o sí Sí o sí Vamos Claro que sí Ahí estamos Última subida, última subida Y nos vamos Y si la quieres hacer entera, la tienes en www.coastigin.com, entera conmigo Y sin mí, como tú quieras Ahí lo tienes A la isla Canela, en Huelva Qué bonito Huelva Qué chulo Lo he dicho, aprovecha la publi para dejar comentarios Para suscribirte Si te quieres suscribir a Quastagin, pues mejor Conmigo, Jason Veruno Mezclando No te engañe la melodía No te engañe la melodía Esto es Vika No te engañe la melodía Nos tenemos cinco minutos Para el final Vamos, equipo ciclistas Es ahí, espérale, reloj, ¿no? Soltando piernas Un poquito más rápido Vamos Guau Quiero más velocidad Más rápido, más rápido Quanto 10 repens 5 Guau Ay, ay, ay Llegando a su límite humano, ¿eh? 115 RPM Oye, lo hacemos, ¿o qué es el puerto? Está de tercera montaña Sí o sí Sí o sí Me da que un poquito más al ventilador Primero De calor Eso es Sí, quinta Vamos al lío No haces el ritmo Conmigo Sube la carga Atenúa Rompes el ritmo Último esfuerzo Última montaña A veces Último subión Bien, va, Dios Coge aire 3 2 1 Sube 8 minutos Madre mía 2 puto más de lo esperado, ¿eh? 2 puto más Madre mía 7 mazos Te traigo, ¿eh? 67 RPM Acelerando tu corazón Acelera sus piernas Y viceversa Vamos Desde ahí Coge ritmo Coge aire Lo he dicho que era Ya hasta el final Porque lo de hoy Ha sido espectacular Y nada Podemos subir Y al final Si no querés hacer enterada Tienes en Quartfaking.com Y si no Pues la puedes hacer aquí Ahí estamos Aprovecha la public Para comentar Para pulsar en la public Así Ya no hubo más Vamos Desde ahí 7 minutos Más explosivo Más fuerte Más rito Más rito Más rito Baja y sube Más rito Más rito Más rito Me encanta Me encanta Más rito Más rito Eso se acelera, ¿eh? 70 RPM No te voy a mentir 100 vatíos Eso es Estira tu pierna Y baja y sube Como antes Con bajar un poquito me sobra, ¿eh? Hay que quemar la cena antes de comerla Antes de cenarla, mejor dicho Ahí estamos No te voy a mentir 340 kilocalorías menos ¡Vamos! Eso es Y nada, poteo, sigo Esto cuesta, esto ya me cuesta, está bien, ¿eh? 30 minutos El marcador Juntos Ya terminamos Terminamos la montaña ¿Qué temazos te traigo hoy, eh? ¿Cuál es tu favorita? Dejadlo en un comentario ¡Vamos! Necesito más energía Más ritmo Más potencia Ahí estamos ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Eso es! ¡Vamos, equipo! ¡Guau! ¡Qué tal vez lo agarre! ¡Qué tal vez lo agarre! Agarre de esquina ¡Prepárate, eh! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Ostras, Wanda Bulli me mete el YouTube de las narices, eh! ¡Es una locura! ¡No, Joli! Bueno Venga, chicos Viene lo mejor Sube, cargar Ya me arco agarre Y busca el equilibrio Entre carga Y fuerza ¡Guau! ¡Esto cuesta, eh! 140 150 vatios Baja el cuerpo Apriétalo todo, eh Y cuando no puedas más Se acaba Te lo prometo Llevo mucha carga Y tú también ¿Aquí sí? ¡Eso es! Con todo Con toda la fuerza, eh ¡Guau! Ahora sí Sube Llame dos minutos Cuarenta segundos Y nos vamos Lo prometo ¡Eso es! Y si ya se te había olvidado Lo que es el trotin Aquí lo tienes, amigos Amigas No hagas más spinning Haz trotin Que es mejor Que es mejor ¡Vamos! Desde ahí Dos minutos Yo le voy a poner El puntito final Al baste El puntito final A la clase de hoy 180 vatios Aprieta los dientes Aprieta la pierna Y aprieta el culete Si hace falta ¡Guau! ¡Guau! Lo voy a mirar, eh Un minuto Veinte segundos ¡Nos vamos! 180 200 vatios ¡It's up to you! ¡It's up to you! ¡Guau! ¿Cómo termina esto, eh? ¿Y si la quieres acabar? Acá en tuapfniking.com Ahí lo tienes Los mejores Las mejores clases De trotin experience Y ciclismo y no Últimos seconds Hold on 180 vatios No te voy a mentir Luego os envío fotos en Instagram De verdad Veinte segundos Nos vamos Ciclistas Ahora sí, eh Ponle más si puedes Si no, no, eh Siete segundos Siéndote Tinta cargada Tengo un trajito ¡Guau! ¿La terminamos o qué? Es que me sabe hasta mal Queda una montaña ¿La acabamos? Por una Vamos a terminar La ropa va La terminamos La terminamos Estoy revén Pero por vosotros Por vosotras Vamos a terminar el camino ¿Qué hemos hecho juntos? Queda la carga Quítalo todo ¡Guau! Ahora vea, eh Dos Dos Cuesta Últimos Últimos Cuecitos Quita la carga Quítalo todo Madre mía Madre mía, eh Bueno, la vamos a Lo vamos a dejar aquí Porque la tenéis Hecha en Quaghtacking.com Me están llamando Así que Lo dejamos aquí La tenéis en Quaghtacking.com Entredadla ahí Dale mucha caña Nos vemos el martes Martes a las ocho y media Ahora mismo lugar Así que Hay alguien Mucha caña Te mato Equipo Nos vemos el martes Ocho y media Adiós